Con amor, con amor No te vayas, te lo pido mi amor No habrá nadie que lo pueda reemplazar Esos besos tuyos Todas tus caricias que me matan No entiendo el porqué Tú te llevas O habrá alguien que te dice mi amor Tú sabes bien, sabes bien quién soy yo Eres mi amor, tú eres mi amor Si me dejas aquí, moriré de dolor Eres mi amor, tú eres mi amor Si te llevas mi vida, calma de este dolor Para Rosy, Charo y Mara Con todo el amor Sabes bien que yo te amo, mi amor Eres tú a la que quiero de verdad Dime qué me has hecho Con esa mirada que me mata No entiendo el porqué Tú te llevas O habrá alguien que te dice mi amor Tú sabes bien, sabes bien quién soy yo Eres mi amor, tú eres mi amor Si me dejas aquí, moriré de dolor Eres mi amor, tú eres mi amor Si te llevas mi vida, calma de este dolor Para Jerónimo y Eita Los quiero Vicky Roca Oh, Macau Lo del juego Metalé, 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 metalé Uh, uh Quiero estar contigo siempre Llévame al mundo con esa gente Donde existe la noche Ahí quiero estar Quiero mirarte ciegamente Y abrazarte profundo por siempre Y también hacerte enamor Y nunca parar Oh, mi dulce niña Oh, mi dulce amor Por la noche iré a buscarte Para besarte Para tocarte Todo tu beso cuerpo Siento la pasión Siento que tus manos frías Van recorriendo toda mi mejilla Y me despierto de este sueño que no era real Oh, mi dulce niña Oh, mi dulce amor Flor pura Oh, mi dulce niña Oh, mi dulce amor Para vos reyes Para vos reyes Quiero saber Quiero saber ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás vos? ¿Cuánto ha pasado de esa noche de amor? Que yo te vi Que juramos Amarnos por siempre Te extraño más Te extraño más Y logro sentir Tiemblo de miedo cuando estás junto a mí Tú me dejaste Tú me dejaste No entiendo el porqué Amor, tú te fuiste Solo quiero que sepas No te puedo olvidar Vives muy dentro mío No te puedo borrar Solo sé que lloré Solo sé que sufrí No voy a perderte No voy a perderte Te llevaste mi vida Te llevaste mi amor Y si ya no me quieres Por favor dímelo No voy a llorar No voy a sufrir Solo por favor dime ¿Por qué ¿Por qué me dejaste mi amor? Lo locura Con cariño Para defensores del monte Te extraño más, que logro sentir, tiemblo de miedo cuando estás junto a mí Tú me dejaste, no entiendo el porqué, amor tú te fuiste Solo quiero que sepas, no te puedo olvidar, vives muy dentro mío, no te puedo borrar Solo sé que lloré, solo sé que sufrí, no voy a mentirte Te llevaste mi vida, te llevaste mi amor Y si ya no me quieres, por favor, dímelo No voy a llorar, no voy a sufrir Solo por favor dime, ¿por qué me dejaste mi amor? ¡Loncura! ¡Aiga! Con amor ¡Con amor! Decime cómo le explico Media, media naranja Pico y pala, patapa ¡Loncura! ¡Loncura! Con sabor Con amor Con amor Con amor Pensar que fue ayer Que todo acabó Que todo acabó Sin testigos Testigo de un amor Que nunca apareció En nuestro camino Es difícil comprender Que lo nuestro se acabó Sé que me extrañarás Sé que me extrañarás Sé que me extrañarás Te extrañaré también Me duele decirlo Muchos años de pasión Que me acostumbré A esta rutina que es un vicio Es la mejor decisión Que mantuvimos Que mantuvimos los dos Así eres tú Así soy yo Nunca supimos manejar En la relación Así eres tú Así soy yo Solo al principio Amor de verdad Amor de verdad Pico y pala, patapa Dale Dale con la pipita ¡Loncura! Dice que me extrañarás Te extrañaré también Me duele decirlo Muchos años de pasión Que me acostumbré A esta rutina que es un vicio Es la mejor decisión Que mantuvimos los dos Así eres tú Así soy yo Nunca supimos manejar En la relación Así eres tú Así soy yo Solo al principio Amor de verdad Amor de verdad Estaba que tenía que ser Al emocion Al emocion Al emocion Asi Y otra vez, con un pico y una pala Mientes, al decir que necesitas de mi amor Que me quieres, que me amas como yo Y por eso he decidido a terminar Mientes, no me importa si de mi lado te vas Yo prefiero convivir con el dolor Ni siquiera sabes que yo sé de ti Mientes cuando dices que te vas De una amiga hablar cosas de mujeres Pero sé muy bien que no es así Te ves con otro que seguro le mientes Mientes también Nunca lo pude imaginar que tu amor Era infiel Mientes también Fue una locura lastimar en mi corazón Querirlo así Ahora vete por favor De aquí Aguante, amor y lucha Dani Toca, toca, toca Mientes Mientes cuando dices que te vas De una amiga hablar cosas de mujeres Pero sé muy bien que no es así Te ves con otro que seguro le mientes Mientes también Mientes también Nunca lo pude imaginar que tu amor Era infiel Mientes también Fue una locura lastimar en mi corazón Querirlo así Ahora vete por favor De aquí Así 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 Con amor Con amor No puede haber No puede haber Donde la encontraría Otra mujer Igual que tú Igual que tú No puede haber Desgracia semejante Otra mujer Igual que tú Igual que tú Con iguales emociones Con las expresiones Que en otra sonrisa no vería yo Con esa mirada atenta A mi diferencia Cuando me salía de la situación Con la misma fantasía La capacidad De aguantar el ritmo De que ha dado De mi mal humor De mi mal humor De mi mal humor De mi mal humor No más preocupante Locura Y me falta cada noche Toda tu manía Aunque más enorme Eran sin las mías Y me falta tu mirada Porque sé que están allí Donde yo las puse apasionadas Uh oh Justo sobre ti Justo sobre ti Parece claro Otra no puede haber Si no existe Me la inventaré Parece claro que Aún estoy envenenado de ti Es la cosa más preocupante Por amor Por amor Yo sé que tú te has ido por ahí Con otro amor También sé que es difícil para ti Porque los dos Vivimos todo Todo lo que un amor puede vivir Cuántas palabras Cuántas caricias Cuánta pasión Cuánta verdad Cuántas sonrisas Que hoy se acabaron Esas promesas Esas promesas Que nos dijimos una vez Los dos Yo te voy a amar Te voy a cuidar Por siempre Por siempre Hoy se terminó Esta historia de amor Por siempre Por siempre Por siempre Yo te voy a cuidar También sé que es difícil para ti Porque los dos Porque los dos Vivimos todo Todo lo que un amor puede vivir Cuántas palabras Cuántas caricias Cuánta pasión Cuánta verdad Cuántas sonrisas Que hoy se acabaron Que hoy se acabaron Esas promesas Que nos dijimos una vez Los dos Yo te voy a cuidar Te voy a cuidar Por siempre Por siempre Por siempre Hoy se terminó Esta historia de amor Por siempre Por siempre Yo te voy a amar Te voy a cuidar Por siempre Por siempre Por siempre Hoy se terminó Esta historia de amor Por siempre Por siempre Por siempre Por amor Por amor Por amor Por amor Por amor No entiendo mi amor Por amor Por amor Porque te has sido De mi vida Tú sabes que lloré Y te lloro noche y día Me consume el dolor Cuando pienso en tu carita Sé que tú puedes verme Sé que tú puedes verme De allí cerca del sol Y yo cuido Y tus cosas De tu habitación Y tú eres ese ángel Que cuida de mí Que cuida de mí Yo te iré a buscar Ya no aguanto más Te me fuiste Y ya no volverás Y te abrazaré También cantaremos Juntitos Aquella canción De amor Y otra vez Con un pico y una pala Desesperado quiero escuchar tu voz En esta casa solo hay soledad Por eso quiero irme lejos de aquí Por eso duermo Por eso duermo para poder soñarte Y de mi lado no poder arrancarte Estás aquí Estás aquí Estás aquí Yo te iré a buscar Ya no aguanto más Te me fuiste Y ya no volverás Y te abrazaré También cantaremos Juntitos Aquella canción Yo te iré a buscar Ya no aguanto más Te me fuiste Y ya no volverás Música Música Javier y Lorena Con mucho cariño Sabes No pido nada más Que estar entre tus brazos Y huir de todo el mal Que a todo he renunciado por estar junto a ti Sabes, no dejo de pensar que estoy enamorado Te quiero confesar que soy solo un esclavo Que no sabe vivir sin ti Cuando llegaste tú, te metiste en mi ser Encendiste la luz, me llenaste de fe Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré Tan perfecta como te imaginé Como aguja en un pajar, te busqué sin cesar Como huella en el mar, tan difícil de hallar Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré Tan perfecta como te imaginé Sabes, te quiero confesar que te encuentro irresistible No dejo de pensar que haría lo imposible Por quedarme cerca de ti Cuando llegaste tú, te metiste en mi ser Encendiste la luz, me llenaste de fe Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré Tan perfecta como te imaginé Como aguja en un pajar, como aguja en un pajar Como aguja en un pajar, te busqué sin cesar Como huella en el mar, tan difícil de hallar Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré Tan perfecta como te imaginé Para Robert Buenas días Fantástico Chucha Chucha Siempre Tú me decías que me amabas, que era tu vida Yo esperaba todo de ti, porque de mí todo tenías, tenías mi amor ¿Cómo puedo yo amarte así de mis recuerdos? ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú Locos, fantasmas Siempre tú me decías que me amabas, que era tu vida Yo esperaba todo de ti, porque de mí todo tenías, tenías mi amor ¿Cómo puedo yo amarte así de mis recuerdos? ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú